En las últimas horas, las autoridades de policía, en conjunto con la Fiscalía, lograron la captura de 10 personas acusadas por varios delitos. Este importante resultado se registró en el municipio de Puerto Boyacá, jurisdicción de la región del Magdalena Medio. En coordinación con la Fiscalía Segunda de Vida, logramos esta actividad operacional, donde en estas diligencias de registro de allanamiento, logramos la captura de 10 personas, 7 capturados, 2 imputaciones y una captura en flagrancia. Lo importante de esto es que estas personas se fueron judicializadas por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, corte ilegal de armas de fuego o municiones, tráfico de estupefacientes. Es de resaltar que dentro de los capturados está el cabecilla de este grupo delictivo, conocidos como los del puerto. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de MAM, explicó el accionar delictivo de este grupo denominado como los del puerto. Estos delincuentes eran los que venían realizando las diferentes actividades delictivas relacionadas con la dinamización del homicidio, aquí en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá y también con hechos relacionados con el tema de amenazas y con el tráfico local de estupefacientes aquí en nuestra jurisdicción. Por su parte, el alcalde del municipio de Puerto Boyacá habló acerca de las acciones que desde su administración se han venido realizando para mejorar el tema de seguridad y tranquilidad de los puertoboyacenses. Ante los diferentes hechos de inseguridad que se han presentado en el municipio, no nos hemos quedado quietos, hemos continuado con las diferentes campañas que se han realizado de llevar nuestros muchachos habitantes de calle a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Bogotá, buscando una recuperación para ellos. También las acciones que se han realizado junto con la policía y el ejército, acciones de prevención, patrullajes continuos, visitas a los diferentes sectores y también a las acciones que han terminado con la captura de diferentes personas en el municipio de Puerto Boyacá, dentro de las cuales vamos a recibir un parte, el cual da tranquilidad a la comunidad de Puerto Boyacá. Los hoy capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se les defina su situación judicial. Gracias por ver el video.